¿Qué es el maíz? Queremos perder nuestros accesos, la que dejaron para que nos ayudara a la presidencia, ¿verdad? Y también, en honor a todos ustedes, los que nos ayudaron a la presidencia, lo que hemos tenido de verdad es que somos la presidencia de la presidencia, restaurando los sueños, primero para poder aceptar. Pero pasemos a la vida. Gracias. Gracias. Gracias a todos los compañeros también. Buenas. También para los recreos. Gracias. Hola. Bienvenido. A la educación de la mujer en el desarrollo de nuestro país. Y qué mejor ejemplo que el banco de semillas que tenemos acá, dirigido por una mujer. Nosotros hemos aprendido a multiplicar, ¿verdad? A través de una técnica aprendida con los delitos. En esta técnica vamos a usar nosotros lo que es el abono orgánico, que lo tenemos ya preparado. Lo específico de nosotros usamos abono orgánico porque el abono ya está garantizado que tiene la higiene necesaria de la tierra. La tierra está libre de enfermedad, la tierra está libre de enfermedad y entonces así lo podemos garantizar que el producto que vamos a obtener es de muy buena calidad. En este caso, para multiplicarla, lo que nosotros vamos a hacer primeramente es hacer unos pequeños orificios donde vamos a ubicar semillas de maíz. Esto a razón de que la raíz del maíz va a permitir, ¿verdad? Una vez que crezca la planta, la raíz del maíz va a permitir que las micorrisas se multipliquen, ¿verdad? Y luego nosotros las podemos utilizar en nuestro otro trabajo. Colocamos primeramente nosotros los granos de maíz, ¿verdad? Y luego vamos a agregar las micorrisas. Las micorrisas, una vez que las tengamos, nosotros ahí vamos, si las traemos desde el bote, tenemos que agarrar la raíz y picarlas muy bien. Hacemos el picado muy bien de ellas y las colocamos en este lugar. Y luego de que las tenemos ya aquí listas, nosotros lo que vamos a hacer es regarlas con un poco de agua, ubicar este saco que debe de estar siempre a unos 30 centímetros, más o menos de altura, le vamos a agregar agua. Hasta ahí estamos. Entregados, ustedes no se van en vano en esos filios. Obviamente es caro, no lo puede comprar el pequeño productor, porque además eso viene acompañado de fertilizantes, insecticidas, fumicidas, igual como nos enseñaron en toda América Latina en un momento. Pero eso es lo que estamos tratando de darle vuelta. Y por ejemplo acá en la postulativa de toda la gente que del campo es corta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!